El diputado de la provincia de San Luis, Luis Luzquiño. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, acompañamos lo dicho por el diputado Amadeo en lo que respecta a su persona. En segundo lugar, quiero agradecer muchísimo el recordatorio que hizo el diputado Bocio sobre un gran compañero, un gran amigo, una gran persona, un gran luchador, que fue el gaucho Endeisa, hijo del segundo gobernador peronista de la provincia de San Luis. Y hace 30 años, como él decía, peleaba por las mismas cosas que estamos peleando nosotros ahora. Algún día... No, escuchará. Cuando el presidente, el expresidente Adolfo Rodríguez suspendió el pago de la deuda y planteó su revisión por el Congreso de la Nación, lo que estaba haciendo era dándole al Congreso lo que es su manda natural, su mandato natural, que es arreglar el tema de la deuda, inciso 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Obviamente que el objetivo no era no pagar como fue satanizado permanentemente en estos últimos 15 años, sino pagar lo que correspondía después de la investigación del Congreso. Lo que siguió a partir de ahí es una saga por todos conocidos y este cuento de la buena pipa que aún hoy estamos viviendo se nos presenta hoy como una posibilidad, como una oportunidad para poder poner un nunca más a la deuda usuraria sobre la cabeza del pueblo argentino. Este nunca más de la deuda usuraria lo podemos hacer a través de este proyecto. Lo podemos plantear porque podemos arrancar por definir cuáles son los dos pilares culturales e intelectuales que están subyacendo en todo el problema de la deuda pública. En primer lugar, quiero decirles a este Congreso, a todos los colegas que están aquí, que no se dejen arrebatar por los jinetes del apocalipsis de un lado y los jinetes del apocalipsis del otro. Hemos visto acá un desfile incesante de economistas del establishment que nos venían a decir que si abríamos la ducha iba a salir dólares y que si no venía la noche negra para la Argentina. No le hagan caso, eso no va a suceder. Esto puede ser una derrota, pero el pueblo argentino no está vencido, no admito la palabra derrota. Dicho esto, lo que queremos señalizar es que este debate, esta ley, este proyecto merece ser debatido. Nos congratulamos que se hayan abierto las puertas del diálogo, que se hayan podido incorporar algunas modificaciones que, de hecho, la Comisión de Finanzas y de Presupuestos, las han tomado y ya están en el proyecto, en la orden del día. Pero hay otras modificaciones que nosotros entendemos que hay que hacer, que no están y que las vamos a debatir una por una y las vamos a proponer en particular. Pero vamos a las dos columnas culturales e intelectuales que tienen el problema de la deuda. Una se llama Delegación de Facultades. Este es el momento para poner punto final a la Delegación de Facultades en el Poder Ejecutivo, que está fundamentalmente dado la Ley de Administración Financiera en su artículo 60 y artículo 65. Nosotros vamos a proponer su derogación. Cada vez que decimos esto, nos contesta, sí, pero en la Ley de Presupuestos viene la facultad para tomar deuda y o reestructurar y o emitir. Pero eso es un sistema para encubrir una delegación de facultades que desde hace 150 años nos viene enterrando. Entonces, el Congreso debe ponerse los pantalones largos y asumir su mandato natural que le da la Constitución Nacional, que se lo da en el inciso 4 del artículo 75, que dice que el único que puede autorizar la toma de un crédito es el Congreso de la Nación. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer la derogación lisa y llana de los artículos 60 que hacen a la toma de crédito y 65 de la Ley de Administración Financiera que hacen a la reestructuración y lo vamos a proponer por un artículo que dice que toda emisión de deuda por parte del Poder Ejecutivo Nacional, empresas públicas, empresas de capital estatal mayoritario, entes descentralizados y otros organismos del Estado Nacional, deberá contar con previa autorización del Congreso Nacional por medio de una ley especial. La autorización conferida por el Congreso Nacional por medio de una ley especial deberá contener monto de la deuda y o a reestructurar características, objeto, plazo, moneda, tasa, estructura de amortización y mercados en donde cotizará. Hasta que el Congreso Nacional no retome sus facultades de origen, sus facultades constitucionales de origen, el problema de la deuda va a seguir subsistiendo. El segundo pilar cultural que tiene el problema de la deuda que es la verdadera rendición incondicional de la República Argentina se llama prórroga de jurisdicción. Prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros. No podemos siquiera pensar que un tribunal de Nueva York con legislación de Nueva York y con un juez de Nueva York va a fallar a favor de la Argentina. Por lo menos pongámoslo en el rubro de lo naif. Y este Congreso lo único que no puede ser es naif. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que ante cada evento que la Nación Argentina deba acudir a la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros debe tener una previa autorización del Congreso de la Nación por una ley especial. Por una ley especial. Estos son dos institutos que zanjan el problema de la deuda de aquí en más. Estamos totalmente de acuerdo con la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral funcionó o no funcionó hasta noviembre del 2015 y nosotros consideramos que debemos incorporar un artículo para crear la Comisión Bicameral permanente de seguimiento y control de la deuda externa. Tengo entendido que el Presidente de la Comisión de Presupuestos ha hecho lugar a esta posición. No conozco el texto de lo que ellos van a acercar, pero si no tuvieran un texto, nosotros con muchísimo gusto le acercamos. El Partido Socialista también tiene un proyecto sobre este tema. Hay que dejar algo absolutamente claro. Lo que estamos votando en este día es este proyecto. Cualquier modificación de cualquier convenio y o acuerdo que se haga debe volver al Congreso de la Nación. Debe volver al Congreso de la Nación. Tenemos una preocupación, por lo menos debo reconocer que para mí es novedosa, la acaba de sobrevolar el diputado Kicillof y realmente es una preocupación que yo pido que se tenga en consideración. La ley 27.207 de noviembre del 2015 es una ley que trata la resolución de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y le da estatus de ley. En realidad la resolución de las Naciones Unidas es eminentemente declarativa y creo que es un avance desde el punto de vista de las relaciones exteriores de haber logrado eso. Pero al haberla convertido en ley, nos ocasiona un problema no deseado que yo quiero leer la cláusula quinta de esa resolución para que tomemos conciencia que estamos frente a un problema. La cláusula quinta dice, el principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse, de discriminar arbitrariamente a los acreedores. A menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características de crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de él. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana. Este artículo hace muchísimo ruido y no sé, no puedo estar seguro de que esto nos genere un problema futuro, pero tampoco estoy seguro de que no lo genere. Esto en el fondo se trata de una rufo encubierta. Y si nosotros por error u omisión estamos generando una futuro rufo en forma encubierta, creo que este es el momento para tratarlo. Y la única forma de tratarlo por ser una resolución pétrea por parte de la asamblea es lisa y llanamente derogar la ley 27.207 que genera este instituto. Yo lo lamento porque es muy bonita y es comprometida, inclusive en su punto número 9 habla de alentar a los estados a la inclusión de cláusulas de acción colectiva que tengo entendido que se ha hecho lugar a que en particular se incluyan cláusulas de acción colectiva que proteja al Estado, pero creo lamentablemente que si no la derogamos nos vamos a encontrar con un problema a futuro. El artículo 10, salto al artículo 10, trata el tema tributario. El tema tributario tiene dos párrafos, creo que ambos son ofensivos y agresivos. El primer párrafo dice que eximen a todos los bonistas de todo tipo de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes y hoy, 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 hoy. Ahora yo me pregunto, ¿un metalúrgico paga ganancias? ¿Un plástico paga ganancias? ¿Y Paul Singer no? No, lo pregunto, piénsenlo, el segundo párrafo es extremadamente ofensivo para las provincias y yo solicito que por favor sea tenido en cuenta eliminar este segundo párrafo, donde dice que los instrumentos con que trabaje el Estado Federal son inmunes a las decisiones de los gobiernos provinciales. Pero eso no puede haber sido escrito ni siquiera por un abogado criollo. Eso debe haber sido un abogado norteamericano que está pensando en los Estados Federales, norteamericanos, federados. Es insultante, por favor, les pido, recapacitemos sobre esto, no se puede insultar a las provincias argentinas. Esta es una ley que va a generar una tremenda deuda, tremenda deuda. Los ciudadanos argentinos debíamos en el 2003 4.300, creo que eran 300, 4.300 dólares per cápita, hoy debemos 6.700, debíamos 150.000 millones de dólares en el 2003, hoy debemos 250.000. No es lo mismo 11.000, 7.500, 20.000, 18.000, alegremente se habla de cifras que parece que están basadas en la teoría Minguito-Tinguitela de que vas a ser, sé igual, no es igual, no es igual. Entonces, les pido, recapacitemos en cuanto a este tema. Todo lo dicho lo vamos a repetir parte por parte en particular y les solicitamos la apertura a presupuesto y a finanzas para que se incorporen estas modificaciones. Gracias. 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 Gracias.